Cuando salgas de mi casa y me demores por la calle No te preocupes Juanita Porque tu muy bien lo sabes que me gusta la parranda Tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde Volveré al siguiente día en la mañadita Y si acaso no regreso por la tarde Volveré al siguiente día en la mañadita Hey, acá hay Allá a su derecha Allá va Pedro Ay, si no encuentro alguna amiga y que me brinde su cariño Yo le digo que la quiero Pero no es con toda el alma solamente yo le presto el corazón por un ratito Todos esos son amores pasajeros Y a mi casa vuelvo siempre guayadito Todos esos son amores pasajeros Y a mi casa vuelvo siempre guayadito Limpiecito, limpiecito Limpiecito, limpiecito Légame a pensar de tanto Déjame gozar la vida Légame a pensar de tanto Déjame gozar la vida Ay, tú conmigo me dejé de sentida, pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo me dejé de sentida, pero yo te alegro con mi canto Ay, yo conmigo me dejé de sentida, pero yo te alegro con mi canto Y me distraigo con algunas amiguitas, pero yo nunca te olvido Porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita Así como mi compadre aquí de la derecha, bien cuidadita compadre Ay, como ya tú me conoces, como ya tú me conoces, linda Como ya tú me conoces, te agradezco mi perdón de si regreso un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre, cariñoso y complaciente Pero nunca me recibas con desayuno, porque así tendré que irme nuevamente Pero nunca me recibas con desayuno, porque así yo puyo el burro nuevamente Negra no me cele tanto, déjame gozar la vida Ay, como no Negra no me cele tanto, déjame gozar la vida Ay, tú conmigo mi perdón de si regreso un poco tarde Ay, tú conmigo mi perdón de si regreso un poco tarde Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo mi perdón de si regreso un poco tarde Pero yo te alegro con mi canto Me anche conmigo mi perdón de si regreso un poco tarde me grabé Ay, tú conmigo mi perdón de si regreso un poco tarde Ay, tu doveces Si hubo me Wahl, tú conmigo mi perdón de si regreso A continuación de si regreso ágil